Venga, vamos, por ti vos es una risada, vamos, eh. Gracias, gracias, gracias. Que aquí sí ven para donde está el manilleo. Eh, no fue nada el manilleo. Ven que yo se haga la joya. El manilleo es tu mamá. Ganaron ellos. Como manilleos están buenos ellos. 0 y 2, ni a salir. Dice Henry, dice Henry. Dice, dice el hermanado, Freddy. A ver, te voy a decir que se está haciendo el trote en estos dos manos. Digo, yo no, porque ganamos con todo con este manilleo que llevamos. Dice Agustín, dice Agustín, que a nadie le gusta ofenderlo. ¡Grapos! ¡Grapos! Oye, aspirina. ¿Qué? ¿Apirina no? ¿Cómo es? ¡Vitamina! ¡Vitamina! ¡Vit, Patras!